Hace dos años emprendimos un viaje, bien planificado y con un destino marcado, poner en valor y reivindicar el turismo en la provincia de Santa Fe. El mapa y el recorrido fueron marcados por el gobernador Omar Perotti, haciendo escala en la dinamización de las economías regionales y la generación de empleos, promoviendo el arraigo, la inclusión y el orgullo de cada habitante de estas tierras. Somos tantos los que estamos comprometidos con este viaje que decidimos utilizar tres vehículos, el conocimiento, la tecnología y la reivindicación de derechos. El conocimiento para vincular la inteligencia al servicio de la comunidad, a través de nuestras universidades, terciarios y secundarios con terminación específica turística, junto a la gestión provincial, creando el Consejo Asesor de Planificación Estratégica Turística, CAPET, el cual, entre otras cosas, nos permite pensar y articular actividades conjuntas en el área de capacitación, investigación y producción de estos aspectos vinculados al desarrollo del turismo provincial. La reivindicación de derechos, a través de la conquista de derechos sociales imprescriptibles, como el Boleto Educativo, programa creado para garantizar la llegada de estudiantes, docentes y auxiliares de la educación a los establecimientos educativos. Trabajando en un proyecto de ley para la creación de centros de turismo social modelo en la provincia de Santa Fe, para recuperar el turismo como un derecho social y económico de las personas, fortaleciendo las economías, potenciando la generación de empleos y el arraigo territorial. La tecnología, a través del desarrollo digital de vanguardia que presentamos hoy, Vivi Santa Fe, una plataforma de turismo 4.0, que nos permite consolidar toda la oferta turística de la provincia, brindando una herramienta a los prestadores donde pueden gestionar y distribuir sus productos de manera online, expandiendo las posibilidades de comercialización a canales mundiales, a través de tecnología digital específica y democratizando la oferta, porque permite el libre acceso de todos a los prestadores de manera gratuita. Vivi Santa Fe también estará vinculado con Billetera Santa Fe, otro programa del gobierno de la provincia que vincula tecnología en pos de la reactivación económica y ayuda a todos los sectores de la sociedad. Gran parte de este viaje nos está tocando realizarlo durante la pandemia. Eso nos impulsa a trabajar fuertemente para que cuando ésta termine, nos encuentre fortalecidos con herramientas concretas que posibiliten no sólo una recuperación del sector, sino un salto de calidad como nunca antes experimentó la provincia en términos turísticos. Es por ello que encaramos este viaje con fe, entusiasmo y alegría. Estamos convencidos que esta innovadora ruta marcada por la gestión provincial en el desarrollo del turismo en la provincia de Santa Fe a través de tecnologías digitales nos va a llevar al destino al que queremos llegar, porque así como un viaje puede transformar tu vida, este viaje va a transformar positivamente la vida de miles y miles de santafesinas y santafesinos. Acompáñanos en este viaje. Encontrá tu destino en Santa Fe.